Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Señor y Dios mío, hoy vengo a Ti para pedirte profundamente por esta tristeza, por esta ansiedad que tengo dentro de mí. Antes que nada, quisiera pedirte perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas y mis errores cometidos. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar ocasiones próximas de pecado. Amén. Señor, ten piedad y misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Amén. Señor mío, en este momento de vacío, de profunda desesperación y dolor, recurro a Tu poderosa presencia para hacerte saber que me siento solo, deprimido y pobre en espíritu. Señor mío, sé que no estoy solo. Sé que estás conmigo. Sin embargo, esta nube gris de mis ojos no me dejan verte. Este dolor me confunde y me hace pensar y sentir que no estás a mi lado. Por favor, Señor, ábreme los ojos. Déjame ver Tu rostro. Déjame saber que estás conmigo sosteniendo mi mano. Señor mío, mi corazón se siente abatido, entristecido y lleno de dolor. Ya mis ojos no logran ver ninguna esperanza que pueda consolarme el alma y hacerme levantar de esta pesadumbre que siento día a día. Ya no quedan fuerzas dentro de mí. Me ha cubierto una densa capa de tristeza, oscura, y que parece que quiere adueñarse de todos mis días, de mis mañanas. No me deja dormir de noche, no me deja descansar. Mis pensamientos me llenan de ansiedad y preocupación. Mi situación actual me preocupa y no le encuentro solución ni tampoco veo la salida. Por eso recurro a Ti, Señor. Ven a mí, envíame Tu Santo Espíritu. Déjame ver la luz de Tus ojos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor mío, acepto profundamente si es que Tú quieres esto para mí, si es que quieres que lleve esta cruz por el resto de mi vida. O tal vez por un tiempo, no lo sé, solamente lo sabes Tú, pero yo confío en Tu misericordia. Y si es esta la cruz que me toca, yo la llevaré. Sin embargo, te pido por favor que me ayudes a llevarla, pues la siento demasiado pesada. Y siento que mis fuerzas ya no dan más. Me caigo constantemente y a veces tengo miedo de que no me pueda levantar. No me desampares, Señor mío. Levántame y llévame de la mano. Llévame como el pastor lleva a las ovejas, a las verdes praderas, a descansar y beber agua fresca. Dame, Señor, un descanso. Dame, Señor, un alivio. Dame, Señor, Tu abrazo. Déjame sentir Tu amor y que la tristeza no opaque la fe y la confianza que tengo en Ti. Querida Madre María, me pongo en Tus brazos y te entrego mi corazón doliente en el día de hoy. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Señor, déjame descansar en los brazos de Tu Madre María, como un niño que me siento ante ella. Déjame que ella seque mis lágrimas y me cante bellas canciones de cuna para poder dormir de noche y poder descansar mi espíritu y mi mente. Ven a mí, Señor, Tú eres mi refugio, mi roca fuerte en la que me resguardo. Tú eres mi amparo y mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío, sé que tienes el poder para levantarme y sacarme de esta fosa, de librarme de mis enemigos y poder volver a sentir en mi corazón esa paz y alegría que solo tengo cuando te recibo en la Sagrada Comunión y me aferro con todo mi ser a Tu amor. Señor mío, te pido que envíes Tu Santo Espíritu a mi corazón para que lo ablande, lo mueva y quite todo ese dolor que tiene dentro para que me lleve a recibir los santos sacramentos de la confesión, de la Eucaristía y poder recibir también la unción de los enfermos. Salmo 31 Yo me refugio en Ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por Tu justicia, inclina Tu oído hacia mí, y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentro a salvo. Porque Tú eres mi roca y mi baluarte. Por Tu nombre, guíame y condúceme. Condúceme. Sácame de la red que me han tendido, porque Tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en Tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Yo detesto a los que veneran ídolos vanos y confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Cuando Tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo. Me pusiste en un lugar espacioso. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado. Mis ojos, mi garganta y mis entrañas están extenuadas de dolor. Mi vida se consume de tristeza, mis años entregemidos. Mis fuerzas decaen por la aflicción y mis huesos están extenuados. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en Ti, Señor, y te digo, Tú eres mi Dios. Mi destino está en Tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Señor, que brille Tu rostro sobre Tu servidor. Sálvame por Tu misericordia. Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Que se avergüencen los malvados y bajen mudos al abismo. Que enmudezcan los labios mentirosos, los que profieren insolencias contra el justo, con soberbia y menosprecio. Qué grande es Tu bondad, Señor. Señor, Tú la reservas para Tus fieles y la brindas a los que se refugian en Ti, en la presencia de todos. Tú los ocultas al amparo de Tu rostro, de las intrigas de los hombres, y los escondes en Tu tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor. Él me mostró las maravillas de Su amor en el momento del peligro. En mi turbación llegué a decir, He sido arrojado de Tu presencia, pero Tú escuchaste la voz de mi súplica, cuando yo te invocaba. Amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, con toda humildad te pido que vengas en estas horas de oscuridad. Ven y levántame victorioso. Ven y levanta mi cabeza en alto una vez más. Confío en que sólo Tú tienes el poder de animarme a salir y enfrentar esta dura batalla por mi vida. Enséñame a ser un triunfador en Tu amor. Robustéceme con el poder de Tu preciosísima sangre y pon a tono mis habilidades para hacerle frente a todo tormento, a toda frustración, a todo deseo de dolor, de pena, de decaimiento. Sé que Tú le pondrás fin a esta noche que parece eterna, que me cubre de penumbra. Sé que Tú vendrás al despuntar el alba, a poner luz en mi vida, a rescatarme de todo este dolor. Oh Señor mío, te suplico que envíes ahora Tu Espíritu Santo a mi corazón y me traigas la esperanza y la alegría necesaria para hacer frente a este gran desánimo que se quiere apoderar de mi vida. Pero que no se haga mi voluntad, sino la Tuya. Todo esto te lo pido por intercesión de mi queridísima Madre, la Santísima Virgen María, Madre y auxilio de los cristianos y socorro de los desamparados. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, venid en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Tomad bajo vuestra protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Pidamos ahora nuestras intenciones. Amén. 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 Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en Vos. Que no se diga que os he invocado en vano. Y puesto que Vos podéis todo ante Jesús y María, mostradme que vuestra bondad es tan grande como vuestro poder. Amén. San José, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, en Vos confío. Que el Señor nos guarde, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.